BREVES DEL ESPECTÁCULO Christian Nodal es el amor puro, intenso y real que Belinda nunca había tenido. Hola, les comento que la estrella del pop, Belinda, hoy en día puede presumir de que ha encontrado al amor de su vida, quien es Christian Nodal. En antiguas declaraciones, la cantante expresó su desilusión respecto al amor, puesto que sufrió varias decepciones. Recordemos que Belinda era muy hermética respecto a sus relaciones sentimentales, donde prefería mantener el silencio y dar pocos o ningún detalle. Sin embargo, la intérprete del tema amor a primera vista ahora vive su romance junto a Christian Nodal como nunca antes la habíamos visto, con lo cual su noviazgo causa sorpresa y sensación. Belinda confirmó que Christian Nodal es el amor de su vida al tatuarse sus iniciales en un corazón que aguardaba para él. Belinda ha confirmado que antes de conocer a Christian Nodal, nunca antes se había enamorado. La princesa del pop ya había tenido algunos romances muy mediáticos, pero ninguno tan significativo como el que ahora está disfrutando al máximo. En una entrevista anterior, Belinda habló sobre el noviazgo que tuvo en su adolescencia con el futbolista Giovanni Dos Santos y dijo, En ese momento estaba en una burbujita, pero hoy que lo veo unos años después, solamente fue un amor muy lindo, muy bonito, pero no es el amor de mi vida. Y te puedo decir que hasta hoy yo no me he enamorado de verdad. En aquella ocasión, la estrella también expresó su gran anhelo de vivir un amor intenso y real. Debido a sus experiencias en el terreno amoroso, la guapa y talentosa cantante se volvió recelosa y desconfiada al iniciar una relación. Incluso llegó a decir, El día de mañana, si me enamoro, será un amor de verdad, un amor real. Soy muy cuidadosa, no me abro con cualquier persona. Soy muy hermética y quien tenga mi corazón es porque se lo merece. Porque me ha demostrado que me quiere incondicionalmente, afirmó la famosa. Después de su noviazgo con Giovanni Dos Santos, uno de los noviazgos más sonados de Belinda fue el que tuvo con el ilusionista estadounidense Chris Angel. Pero las cosas terminaron mal. Desde entonces, la estrella del pop se ha caracterizado por guardar la máxima privacidad sobre sus relaciones sentimentales. Incluso se ha dicho que debido a los problemas que Belinda ha vivido con sus exparejas, tuvo miedo de hacer públicas sus relaciones. Por todo lo anterior, Belinda ha sorprendido con su romance con Christian Nodal, el cual no teme gritar a los cuatro vientos, ya que es ese tipo de amor verdadero y real que ella tanto deseaba, pues Christian Nodal ha sido merecedor de su corazón. Y bien, ¿qué piensas del amor tan intenso que siente Belinda por Christian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.